Alma de Cristo Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tu llave Escóndeme No permitas que me aparte de ti El enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén